La sesión de ejercicios 2 La sesión de ejercicios 2 La sesión de ejercicios 2 Ahora realizamos las flexiones Así que llévalo a los hombros A la espalda Así va bien Ahora, haz la sentadilla Ahora va por encima de la cabeza Y regresa abajo Y vamos Esto puede hacerse antes de realizarlo más rápido Siempre recordando como en la sesión 1 Que al mismo tiempo que se hacen las sentadillas Asegúrense que los tobillos permanecen en el piso Perfecto Bien Y descanso Son como refuerzo y refuerzan más cuando lo haces por encima de la cabeza Puedes hacerlo con la barra Tenemos la escoba por allá Puedes usarla para mantener la posición O para sujetar la banda y hacer lo mismo con la barra No importa lo que hagas mientras sea bueno Y uses la barra algunas veces Ahora vamos a hacer la barra y banda de presión sobre el pecho Esto es algo que vamos a hacer con nuestro otro aparato que está aquí Con este Y si recuerdan Hicimos las flexiones sobre el piso El puño está hueco Lo acercas hacia ti al mismo tiempo Cuidado, te puedes enredar Mira, yo te lo quito Y enrollamos otra vez Hay un par de cosas por aclarar Él quiere poner así de cerca O poner las manijas así Y de esta manera enrollarla Por la misma barra Acabarla de enrollar Esto va en la parte alta de la espalda Y enrollarla toda hasta que llegue al pecho Que quede apretado Muy bien, así es Casi que quede adherido a tu cuerpo Bien hecho Ahora Concéntrate en tu agarre Y añade precaución al tomarla Y haz una extensión hasta aquí Derecho Y adentro Derecho Y adentro Pero no dejes de mantener apretado el plexo solar La forma Es lo más importante Y es lo más importante de todos los ejercicios Porque si sacas la fuerza del núcleo Entonces tienes que mantenerte en muy buena forma Y presiona Y en este Harás 15 reps Toma unos 15 segundos de descanso Y realiza otra serie Para 4 series en total Muy bien Es todo Ahora vamos Con Con algo que se llama Uno para Almorzar Con la lata como pesa Si no tienes mancuernas para practicar Sabes Vamos a usar una lata de frijoles o algo O veamos Que tenemos aquí Una lata de vegetales variados Será mejor con esto Podemos usar la La lata de sopa juliana Charlie se va a quedar sin comer Ajá Es para trabajar duro el balance Y la coordinación Lo Que vamos a hacer es sostener la lata encima de la cabeza Así es Ahora Charlie se va a balancear Adelantamos el pie derecho Y abajo Llevando la rodilla izquierda hasta el piso Y de regreso De regreso Y atrás hasta la posición neutral Eso es una rep Otra vez De regreso Y otra vez De regreso Y otra vez Puedes hacer 20 reps de esos a la derecha Y luego cambiar el otro brazo y la otra pierna Y 20 reps de eso Van a ser 3 series de este La razón para tantas reps con este Es que la extensión de los músculos O que vas a trabajar grandes músculos con este También con ellos eliminas más calorías Además de que muchos depósitos de grasa están aquí En tu cintura En tus caderas Y arriba de los glúteos Esto ayudará a romper esos depósitos Y si tienes una alarma de cardio o algo Esto ayuda a quemar grasa fácilmente Va a dar una buena forma al glúteo Así está Y si lo tienes a la mano por aquí Vamos a usar la banda Con este aparato Podemos usar el de la media Pero yo escojo este Amarramos la banda Es para trabajar la espalda Lo vamos a atorar en la puerta Listos para un gran momento Nos aseguramos de que cierre bien Porque si no Charlie va a salir lastimado Mejor que no pase Y ahora Nos ponemos frente a la puerta Ah, no crees que esté bien sujeta Muy bien Así es Cerciórate Asegúrate que esté bien fija del hueco Uno en cada brazo Y entonces Hazlo con este tipo de movimiento Un brazo hacia atrás De manera que los codos Uno se extiende hacia adelante Y otro detrás de ti Y cambio con el otro Uno a la vez Y así Esto ayuda a trabajar los laterales Y también trabaja los bíceps En cada punta Además mantiene firme aquí Con este levantamiento El plexo solar trabaja por sí mismo Muy bien También puedes tomarlo con ambos brazos Charlie Ahora Asegúrate de que no te desplazas Cuando haces esto Mantén tus pies juntos Después con este ejercicio Si haces más series Puedes adelantar uno de los pies Para mantener el balance Aquí Para los propósitos de este ejercicio Vamos a mantener los dos pies juntos Y avanzamos un poco hacia adelante Con el plexo solar por sí mismo Trabajando los dorsales y laterales Muy bien Es todo Para el factor quema grasa Es una rutina de cuatro días Lunes, martes, jueves, viernes Es un trabajo completo para el cuerpo Espero que lo disfruten Gracias 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 Gracias